Se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro. Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirle menos que nadie una madre. Pero cuando está en riesgo su vida o cuando la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual, se ponen en tensión los principios éticos, derechos y criterios de humanidad que están en juego. Sin embargo, hay que tomar una decisión. Y no podemos evitarlo obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causa de una ley. Porque atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos, arriesgamos su vida. El Estado, como garante de los derechos de las personas y del bien común, está obligado a crear las condiciones en las cuales esta decisión pueda tomarse para favorecer el despliegue de la vida humana en su más amplio sentido. Además, los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden en la práctica, su práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres. Y lo ha manifestado con claridad la ciudadanía y ha sido nuestra voluntad expresada en el programa de gobierno. No es tolerable que se castigan en plena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta difícil disyuntiva. Por esa razón, las tres causales de interrupción legal del embarazo que aborda el proyecto que presentamos hoy exigen la expresión de voluntad libre de la mujer sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar. Y yo quiero ser muy clara en este punto. En una sociedad donde las mujeres son ciudadanas plenas y libres, ni el Estado ni nadie puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su derecho y deseo a ser madre. Eso lesionaría nuestros principios más básicos como sociedad civilizada. Pero de la misma manera, cuando su decisión es no continuar con el embarazo por alguna de las tres graves causas mencionadas, el Estado debe entregar alternativas fundadas en sus derechos, en su dignidad y en razones de protección de su vida. Al enviar este proyecto no nos mueve un voluntarismo. Existe la dolorosa realidad de mujeres que sufren esas difíciles situaciones. Existe una larga historia jurídica en Chile de la que podemos aprender y existen los convenios y recomendaciones de localizaciones internacionales que apuntan en la dirección que hoy proponemos. El proyecto que hoy enviamos al Congreso quiere enfrentar estas realidades y para eso podemos apoyarnos en nuestra propia historia, porque Chile tuvo una importante tradición jurídica y de salud pública en este ámbito, interrumpida arbitrariamente en los últimos días de la dictadura. La propuesta que hoy día presentamos se embarca también en los compromisos que Chile tiene con el derecho internacional en materia de derechos humanos y que no podemos seguir rehuyendo. Además, como gobierno apoyaremos los proyectos de ley de los parlamentarios que buscan dar protección y acompañamiento a las mujeres con embarazos vulnerables, donde el acompañamiento sea parte de una protección integral de las mujeres, buscando evitar además toda discriminación extrema y cuando está en juego la vida de la madre, del feto o en el caso de violación. Y por eso estamos brindando un apoyo a muchas mujeres en un momento muy doloroso de sus vidas. Además, como gobierno apoyaremos los proyectos de ley de los parlamentarios que buscan dar protección y acompañamiento a las mujeres con embarazos vulnerables, donde el acompañamiento sea parte de una protección integral de las mujeres, buscando evitar además toda discriminación en contra de ellas o de los niños que están por nacer. La forma en que debatamos esta ley es tan importante como su resultado. Necesitamos fortalecer los derechos de las mujeres, pero necesitamos también, al mismo tiempo, fortalecer la calidad de nuestro diálogo político. Y sé que la ciudadanía seguirá de cerca los debates y juzgará a las alturas de mira del mismo. ¡Gracias!